Soltar todo y largarse, qué maravilla Atesorando sólo huesos nutrientes Y lanzarse al camino pisando arcilla Destino a las estrellas resplandecientes Artesano porque siempre me gustó viajar, ser libre Levantarme bien tarde, acostarme bien tarde también Y conocer el mundo Es más un viaje en mí mismo Solo estoy andando por Sudamérica Pero hago un viaje en mi mente Claro que para viajar como lo dejamos nosotros Además de ser medio loco hay que ser valiente Para tener aretes así en Sudamérica hay que ser valiente Incluso el peruario hay que ser valiente Entonces aquí estamos en el show de los valientes Y de todas maneras salir de su país Tener contacto con otras culturas, con otras mentalidades Con todo eso te hace crecer Te hace... Sí, es parte de mi formación personal No de mi formación intelectual Como para la escuela o para la universidad Pero después de cada viaje uno crece Uno aprende mucho sobre los valores Sobre sí mismo, sobre mucho, mucho, mucho Lo que más me indujo a ser artesana fue él Porque me enamoré primero Y él me invitó a viajar Entonces salí a viajar un tiempo Pero como nos dimos cuenta que era muy lindo conocer América Y no teníamos más plata Dijimos tenemos que buscar alguna manera de seguir viajando Y la única forma es ser autosuficiente Para poder viajar Con patrones tienes que estar siempre en el mismo lugar Claro, y así trabajas cuando quieres O sea, cuando tienes hambre Y bueno, ir moviéndose de lugares es lo más cómodo que hay Para ser artesano Porque tú tomas materiales de un sitio Aprendes a trabajarlo y vas a otro sitio Y también enseñas Aprendí, ¿no? O sea, también tuve el interés de aprender Porque a veces conozco muchas parejas de locos Que él es el que trabaja Las mujeres no... Que no tienen la paciencia para enseñar Para enseñar No, y ellas no se interesan por aprender Bueno, yo la enseñé con calma Mira, senta aquí en mi cama Vamos a hacer esa cadenita Mira, las agujitas es así Este punto es así Pega más abajo, arriba Abajo, mexe Aprendí a hacer artesanía en el camino, ¿no? O sea, con la gente que me crucé Me fueron enseñando Me fueron enseñando muchas cosas No cada persona que me parchaba al costado Me enseñaba algo diferente, ¿no? Porchar es esto, ¿no? O sea, poner tu parche Poner tus cosas Y a ver a ver quién te compra Hacer cualquier cosa No cualquier cosa Cosas bonitas también, ¿no? Para tener dinero Para seguir viendo otros lugares Y a ver si tenemos aquí para que... Para tener dinero Para tener dinero Y a ver si tenemos Para tener dinero Para tener dinero puedo dormir, puedo hacer lo que quiera puedo viajar y nadie me atrapa, nadie me ata eso es lo más importante esto de la hoja es lo primero que aprende un artesano lo primero que debe aprender un artesano porque en sí, esta es la simbología de los hippies de los artesanos a la final la hoja de vareta es un mundo donde hay bastante drogas bastante, bastante drogas y alguien que tal vez no estará bien con sí mismo tendrá problemas con sí mismo con su familia, con la sociedad que está más débil tal vez se puede hundir yo iba a a comprar marihuana corta, corta, corta es más marihuanaera que yo a mí no me gusta la marihuana yo me gusta la coca ¿cómo sé que soy fuerte? porque yo me pose no, yo sé lo que quiero yo sé lo que quiero yo sé que yo quiero hacer también estudios yo quiero trabajar con la roca roja yo tengo proyectos y me siento bien con yo misma tú conoces tus limites sí, yo me siento bien con yo misma yo sé lo que quiero no tengo no tengo que ser yo me siento bien yo me siento bien como esa existencial o de... yo me siento bien hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad guardaba todos mis sueños en castillos de cristal poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de clavón todo lo que necesitamos lo llevamos con nosotros en nuestra mochila tenemos música material y algo de ropa eso es todo lo basta un par de media una bombacha un calzoncillo un par de pantalones todo artesano tiene más necesidad de libertad no le interesa tanto lo material como decías antes y lo que le gusta es hacer arte es difícil con el dinero si necesitas él para vivir pero pero no debe ser tan importante para ti siempre voy a sacar algo de esto siempre voy a sacar para el hotel aunque sea un hotel de mala muerte y también para comer todo depende siempre de las exigencias que tú tengas de material o sea si tú quieres vivir cómodo a cuerpo de rey en tu casa con tu cama consiguete un trabajo y en el banco y serás bancario toda tu vida tengo otros proyectos otras locuras esto es por ahora no y si es por ahora puede ser de aquí dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco años pero siempre se ven por ahora no hay tiempo como que un tiempo de mi vida estoy viviendo como ellos estoy aprendiendo hago atención y hago estoy si mi vida es totalmente diferente de lo que podría ser en Suiza es que yo empecé mi viaje y yo nunca voy a volver donde yo empecé a viajar yo no sé que voy a hacer porque el futuro no me pertenece pero yo te podría decir ahora por ejemplo yo tengo en mi mente en mi memoria esta idea de seguir haciendo artesania porque me gusta estoy estoy vamos a ver aquí vamos a ver a de de